Enfermeros de España, países nórdicos y Latinoamérica han analizado la problemática sociolaboral de la profesión y han debatido sobre los retos futuros de la enfermería. Hemos visto tres modelos distintos, uno coincidiendo con el norte de Europa, donde hay un desarrollo, es uno de los países muy desarrollados, y otro modelo, el modelo español y evidentemente los modelos de América Latina, donde son muy diferentes porque la problemática sociolaboral de la enfermería viene marcada sobre todo por las condiciones económicas, la renta per cápita, incluso el reconocimiento del trabajo de la mujer y por supuesto también los modelos sanitarios. Los gestores de enfermería tienen que ser enfermeros y los enfermeros tienen que ocupar las direcciones también de los hospitales en forma conjunta y a nivel nacional también enfermería tiene que tener desde los ministerios de salud de la nación sus espacios de poder para la toma de decisiones. Rafael Reij, desde España, ha criticado que a pesar de ser los profesionales más valorados, los enfermeros siguen sin participar en la definición de políticas sanitarias. Hemos evolucionado rápidamente a nivel normativo y tenemos un campo de conocimientos y un reconocimiento a nivel institucional bueno, pero sin embargo después al trasladar esto a los puestos de trabajo no se ve tanto. Nosotros lo que proponemos es negociar una ley que se regule por ley el número máximo de pacientes que tiene que asumir cada enfermera en su trabajo y que a partir de ese número máximo, en función de la unidad, no es lo mismo estar en una UCI que estar en una planta de hospitalización y según qué especialidad, pero que una enfermera se pueda negar a asumir más pacientes. Para ellos es imprescindible cuidar a estas profesionales porque si el 80% del trabajo del hospital lo hacen los enfermeros, entonces ellos son los dueños del hospital. Gracias. 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 Gracias.